En el segundo tiempo con los jugos, los jugos, los manejos, por ahí se te da tranquilidad. Sí, jugamos muy bien, jugamos muy bien, igual y igual, y lo habíamos dicho antes el partido, nosotros veníamos a jugar, no nos veníamos a defender, así fue que nos dimos vuelta, si nos podemos analizar, cuando vamos 3 a 2, por ahí nos ponemos un par de goles, pero bueno, accidentalmente en la última jugada perdemos el par. Para corregir la desatención y la del final. Sí, lógico, lógico, porque esto es un equipo que, muy pocas veces no hacen goles de pelota a par, y hoy lo suprimos en el lucho. Venían de una racha sin que le conviertan a que le hayan hecho 2 goles en 7 partidos, o sea que habían mejorado mucho en ese sentido. Claro, ya habíamos mejorado y últimamente estábamos manteniendo el lucho en nuestro acto, que era importante. Pero, yo creo que eso hay que dejarlo de lado y analizar el partido este que nos sirvió, y creo que nosotros jugamos muy bien. La parte que decías de esto de los descuidos, por ahí que lo lastimaron sobre el final, por ahí la supernorte, bueno, coloríficamente, bueno, ¿te parece que te vas con fuerte por todo lo que vimos hoy los futbolistas, que le pusiste circular la pelota, jugaron por momentos, tuvieron la pelota? No, 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 en ese sentido estábamos muy tranquilos, nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. En el entretiempo le dije a los muchachos que no la tiráramos más para arriba, que si la diéramos a uno nosotros, aunque sea un pase corto, para poderla tener la pelota y que así le íbamos a llegar, porque era lo peor que le puede pasar a él, que nosotros le manejaramos la pelota, sobre todo desde el parque de canchas adentro. ¿Qué pasó por ahí, con tu barbaridad, cuando salió el campo después, para llenar el partido, con el asistente de canchas? No, 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 con el asistente no, con el vende humo del técnico, quería justificar adelante a la gente el baile que se había comido, con el estómico gana, entonces tienen que vender humo para que la gente no lo putee como estaba puteando. Google, gracias. Chao, hasta pronto. Yo te agrego en la vuelta.